¡Qué emoción más grande! Se me pusieron los pelos de punta, se me sartó las lacrimillas y claro, es que estaba el estadio entero lleno y todo el mundo cantando. Yo creo que no hay una forma más bonita de celebrar que con la voz y con la música y que sea el pueblo quien lo entone. Entonces era como el sueño que hubiéramos podido tener cuando lo estábamos grabando. Yo le estoy tremendamente agradecida a César López de Echo Vientos porque él fue quien me propuso esta idea y realmente el germen, él compuso este tema y a mí me invitó a participar además de una manera muy generosa, entonces con él tremendamente agradecida y me gusta tenerlo presente porque realmente sin él nada de esto hubiera sido posible. A mí el decano me conecta con mi infancia porque yo he vivido en la Isla Chica, en Federico Molina, todo mi vida y cuando estaba allí el campo, pues yo recuerdo cómo se ponía el barrio, que era una celebración cada vez que había un partido y después que en casa se vivía muchísimo porque tanto mi padre como mi abuelo eran muy aficionados y yo ahora es verdad que me emociono mucho cada vez que canto esto, cada vez que lo escucho, cada vez que puedo pisar esta tierra y este suelo maravilloso y este estadio precioso porque es como estar con mi abuelo y sé que él cuando lo escuchó y cuando venía a los partidos y cuando lo escuchaba aquí se emocionaba y me llamaban siempre papá y él y yo a lo mejor estaba en Francia o estaba fuera y era como Rocci que acabamos de escuchar tu himno, mira mira que está sonando y me lo ponían, entonces imagínate ahora lo que siento, bueno que sé que él desde arriba nos está acompañando y que él se pone súper contento cada vez que suena y mi padre sigue viniendo y ahora ya viene con mis sobrinos y eso es muy bonito y viendo como las raíces, aparte de conectarnos a la tierra, pues también nos conectan al cielo. Estamos en un momento precioso, yo creo que como recreativista y como nubense siento una ilusión enorme porque realmente es una etapa nueva, se abren muchas posibilidades y creo que es el momento, que es el momento de estar todos juntos sumando fuerza, sumando energía y dando todo lo mejor para transmitirles todo el apoyo y que ellos tiren para adelante porque estoy segura, no tengo ninguna duda, que vas así.